La cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva es una técnica especializada para realizar cirugía de alto nivel tecnológico. Durante los últimos 10 años, el uso de esta técnica se ha implementado imparablemente. La cirugía laparoscópica es un procedimiento en el cual el cirujano, a través de puertos de trabajo, lo utiliza para crear una cavidad virtual abdominal donde puede introducir instrumental laparoscópico especializado y también una videocámara, la cual va a transmitir en tiempo real hacia un monitor de alta definición las imágenes intraabdominales. En este tipo de cirugía se realizan pequeñas incisiones quirúrgicas para introducir los instrumentos en el cuerpo del paciente. El cirujano tiene la posibilidad de ver imágenes tridimensionales del cuerpo del paciente a través de un monitor de alta calidad y tiempo real. La cirugía laparoscópica en nuestro hospital prácticamente arrancó desde la fundación del hospital. Y hemos venido incorporando especialistas jóvenes con bastante experiencia y adquiriendo tecnología de últimas generaciones. En este momento casualmente adquirimos un equipo de una torre de cirugía laparoscópica que es de las torres más avanzadas. Este tipo de cirugía mínimamente invasiva tiene múltiples aplicaciones. Esta puede ser utilizada en diversos campos quirúrgicos como cirugía abdominal, ginecológica, torácica, entre otras. Pero sin duda tiene una mayor presencia en cirugía abdominal. En Nicaragua la cirugía laparoscópica tiene algunos años de presencia. El desarrollo de la cirugía laparoscópica como tal se vino a dar en la segunda mitad de la década de los ochenta. Porque antes indudablemente no se tenía ningún instrumento óptico para ver e iluminación para ver la cavidad abdominal. Es hasta que se implementa, se inventa la primera cámara y dentro de las primeras operaciones que se hicieron fueron la extirpación de la vesícula y la extirpación del apéndice. Se han implementado pinzas como el ligashur, el bisturí armónico, también las pinzas bipolares que disminuyen rotundamente la quemadura locorregional o de órganos adyacentes. Ahora con este abordaje le hace las dos cirugías al mismo tiempo, hasta tres cirugías. Hay un caso de una paciente que operé hace varios años donde le hicimos cinco elementos en el mismo acto quirúrgico, con grandes beneficios para la paciente y se fue con una buena recuperación. La cirugía laparoscópica ha avanzado en el campo de la medicina para disminuir las complicaciones de los pacientes. Este tipo de cirugía no está exenta de complicaciones, pero estas disminuyen en comparación con las cirugías abiertas. Es una cirugía benévola en todos los aspectos. Una de las ventajas principales es el menor dolor posoperatorio. Los pacientes en una escala del 1 a 10 sienten un dolor leve, aproximadamente 1. Otra de las ventajas es que pueden reintegrarse de manera rápida. El menor infección posoperatoria, porque como hacemos heridas menores de un centímetro, podemos decir de que a menor cantidad de tejido cortado es el menor riesgo de infección posquirúrgica. Desde que comencé a hacer la primera cirugía laparoscópica en el 2002 hasta la actualidad, siento que la cirugía laparoscópica ha venido dando mejores pautas a los diferentes tipos de pacientes. Al comienzo se hablaba de las contraindicaciones de la laparoscopía en los pacientes con obesidad, por ejemplo, en los pacientes con algún tipo de cirugías previas. Actualmente es la indicación, es lo contrario. Y eso ha venido rompiendo también esos mismos esquemas. Al ser incisiones de menor grado, la cirugía laparoscópica precisa de cuidados menos agresivos, lo que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria del paciente, reduciendo a su vez infecciones transmitidas en el ámbito hospitalario. Bueno, alrededor de cinco años fui operada por el área de la laparoscopía. A mí se me presentaron las piedras en la vesícula. El proceso para mí fue corto, no tuve ninguna consecuencia al momento de ser operada. Fue alrededor de una hora la operación, como 40 minutos. A la media hora yo estaba despierta. La cirugía laparoscópica ha venido a cambiar algunas consecuencias a largo plazo de la cirugía tradicional, como adherencias, obstrucciones intestinales, fuertes dolores, entre otros. Uno de los avances más importantes de la cirugía laparoscópica es en cirugías de mayor magnitud para tratar problemas de cáncer. Teníamos que realizarle grandes incisiones abdominales para poder abarcar la patología. Sin embargo, a medida que se ha hecho más frecuente la cirugía laparoscópica avanzada y mediante múltiples estudios nos hemos dado cuenta de que mediante mínimo acceso nosotros podemos tratar una patología de gran magnitud como es el cáncer del colon, del recto, del hígado, del páncreas y podemos resolverle al paciente en ese mismo momento su enfermedad. Entre las enfermedades que pueden ser intervenidas por este tipo de cirugía mínimamente invasiva destaca la colisectomía y cirugía de la vesícula biliar. El hospital Vivian Pelas cuenta con un equipo de especialistas capacitados para realizar este tipo de cirugías. El hospital ha desarrollado cirugía laparoscópica en las especialidades de ginecología y obstetricia, en las especialidades de urología y en las especialidades de cirugía general. Nosotros tenemos un promedio en la torre especialistas con entrenamiento en cirugía laparoscópica aproximadamente 25 cirujanos del staff del hospital, pero hay que recordar que nosotros también tenemos médicos acreditados en el hospital y aproximadamente de los médicos acreditados con entrenamiento en cirugía laparoscópica son alrededor de 50. En Nicaragua este tipo de cirugías de alto desempeño tecnológico se ha desarrollado tanto en hospitales privados como en los demás hospitales del país, incluyendo las universidades de medicina. Por lo menos en lo que es el sistema de salud, una buena cantidad de hospitales que cuentan con unidades de laparoscopía. Podemos decir que casi todas las cabeceras departamentales cuentan realmente con esa capacidad de preparación como es la UNAM Managua, la UNAM León, en que tengamos esto en casi todos los hospitales que ofrecen a la población, tanto sea privados, públicos como asegurados. Hoy en día la cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica ampliamente aceptada. Las técnicas laparoscópicas están ahora disponibles para la mayoría de las operaciones abdominales en el contexto adecuado. Esta técnica para los especialistas ha venido a cambiar la vida de las personas. La cirugía laparoscópica ha venido a cambiar la vida de los pacientes porque antes se violentaba, como había dicho, la pared abdominal con grandes incisiones. Había este dicho de los cirujanos antiguos que hay grandes heridas, grandes cirujanos. Sin embargo, eso ha ido cambiando con el tiempo. Podemos ahora ofertarle a los pacientes, de antes realizar cirugías de mínimo acceso, poder quitarle el órgano que le está afectando. Y de esta manera un menor dolor post quirúrgico y un mayor reincorporo a la sociedad en menor tiempo posible. El desarrollo tecnológico de la medicina ha permitido la utilización cada vez más frecuente de técnicas mínimas de invasión, como en el hospital Vivian Pelas, para el manejo y diagnóstico de las enfermedades, facilitando la recuperación de los pacientes para integrarse en sus actividades de día a día. De Janeira Vega, para la revista de Sol a Sol.